Yo soy profesora de matemática y comodografía, mi nombre es Rosa Beatriz Romano, estoy trabajando en la cuenca hace 5 años en la carrera de contadores, estoy en primer y en segundo año, primer año con álgebra y en segundo año con análisis matemático. Este congreso surge con la necesidad de trabajar un poquito el tema de la intrusión, que si era una palabra tan conocida. Realmente las dimensiones son enormes y por ahí los profesores no estamos preparados para incluir a todos los chicos con distintas discapacidades. El tema de comenzar en profesorado, teníamos una alumna, tenemos una alumna que tiene discapacidad visual, ante esta situación como desconocíamos la manera de trabajar, viajamos a corrientes y nos conectamos con el profesorado de discapacidad. Y nos ofrecieron la oportunidad de trabajar con nosotros en el IFD y me pareció muy oportuno trabajar también con la cuenca porque acá también tenemos chicos con discapacidad y sería bueno que conozcamos las herramientas que nos pueden brindar estas personas especializadas y hacerlo público y empezar a trabajar en serio en la inclusión. No solo como palabra muy linda y muy utilizada en la parte política educativa, sino que realmente empieza la aplicación como corresponde. En principio lo habíamos pensado para los profesores. Pero luego dijimos, no, vamos a ser un poco más extensivo en la comunidad y para los chicos que se están formando como profesores y para los chicos de acá que también conozcan cómo trabajar con un chico con discapacidad. La discapacidad, maldicha capacidad especial, personalmente considero que estamos maldichas a capacidad especial, es una discapacidad. Hay que trabajarla como tal. Y vuelvo a insistir, no el pobrecito, basta con eso, sino realmente decir, mira, estas son tus posibilidades, bueno, trabajemos sobre tus posibilidades. Que por ahí el docente no sabe cómo encarar ese tema. Ya te digo, mucha información porque por ahí cuando estamos en el aula realmente en la realidad no sabemos cómo usarlo. Porque hay muchos chicos con discapacidad visual. Primero va a hacer una conferencia y posteriormente van a trabajar con talleres. Comienza un viernes a las 6 de la tarde y finaliza el sábado al mediodía.